Es momento de disfrutar por primera vez juntas Jenis Ben Cosme junto a la mujer de fuego Alga Teñón Buenas noches, arriba la marita Arriba, arriba, arriba Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo me convierte en el descontrol Con todo lo sé Si eres poder, tu atención Y pasas de rato como si nada Y yo estoy esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor No lo he gastado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entréame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo ¿Qué pasa? Ahí matas con tu estrés Yo voy a estar loca por ti Tú dándote Muchacho malo Yo estoy hecho malo En mi compasión No me dejes sola Dame el corazón Yo estoy malo Quiero tus besos Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso Que el amor no es solo El amor no es solo gozo El amor no es solo gozo Que si te quiero Que si te quiero te dicen Que sin ti bueno te hablan Que eres mi vida Te dicen Mi chulería Te amo Palabras, palabras Palabras que se funden Como el río y como el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Arriba, 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 arriba Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa No te dejes engañar Por amor, color de rosa No te dejes engañar Por amor, color de rosa Que el cinti madero te dice Que tú eres todo Te amo Que me perdones Le dicen Que no, que no, que no Palabras que se funden Como el río y como el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Que si me muere Que yo soy todo Que le perdone Que no lo vuelve Con la manita arriba Que si me quiere Que si me muere Que yo soy todo Que no lo vuelve a hacer Pero te dicen Que tú eres todo Te amo Que me perdones Te dicen Que no, que no, que no Palabras que se funden Con el río y como el río y como el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Ay, 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 papá Es mentiroso Que si me quiere Que yo soy todo Que le perdone Que no lo vuelve a hacer Vámonos y ahí Que si me quiere Que si me quiere Que si me muere Que yo soy todo Su chulería No me aguantas Que no lo vuelve a hacer Palabras que no lo vuelve a hacer Palabras que no lo vuelve a hacer Olga Dole mucho con demasiado Es que tú estás aquí Que saca el pecho aquí Señores, mira esto O sea, yo ya sabía Que lo que venía en el escenario Era fuego con Olga Pero esto fue O sea Me la debe Me la debe Dios mío, señores Hasta acá se muestra el anillo De verdad que qué bárbaras De qué bárbaras Qué manera de verdad De hacernos el show Gracias a ambas Por regalarnos Este momento Y de eso se trata De eso se trata Efectivamente, señores Olga Algún consejito A las chicas En este momento Que estás aquí en el stage Mira, con toda la honestidad Del mundo Ya todos sabemos Que hay ganadores Con toda la honestidad Nos está sorprendiendo Lo que está pasando Con el público Y las votaciones Pero es muy respetable Y muy aceptado Muchachas Manténganse con los pies En el piso Esto apenas Es una enseñanza Después de aquí Es que comience El trabajo duro De verdad Efectivamente Lo difícil Apenas Comienza Jenny Cantar con Olga Mija O sea Yo la verdad Que nunca me imaginé Que iba a poder Compartir el escenario Con Olga Desde siempre Ahí va Desde que era chiquita Desde siempre La miré mucho Y su música Es un himno Y todo el mundo Lo gozó Y la verdad Sabía que tenía que bailar Porque yo digo Olga explota Yo siempre lo dije Olga es fuego Y yo tengo que moverme Y jovencita Es que hay que sacar pecho Es que con Olga Si te gusta el lumbre Allá hay para que te quemes Muy bien Señores De verdad Que maravilla De verdad Verlas Y para todas Las concursantes Sin duda alguna Valió la pena Pues tantos sacrificios Señores